¿Qué tal gente? Mi nombre es Alfredo C.R. y bienvenidos a un nuevo video aquí en Matiza Tuning. El día de hoy me llegó al taller una Fortuner 2020 y vamos a transformarla al modelo 2021 tipo Luxury. Aquí tenemos la Fortuner, vamos a cambiarle todo el front delantero por el modelo 2021 Luxury, como les dije. Los faros halógenos que vienen normales por la versión Full LED, que es una versión de cuatro lupas que queda de verdad que alucinante. Vamos a poner toda la parte del vidrio hacia arriba en negro brillante, un detalle en gloss, toda la parte de los pilares y el techo en negro brillante. De hecho hay una versión de la Fortuner, que es la versión TRD, si no me equivoco, que viene así ya de fábrica. Así que eso es lo que queremos rescatar en esta Fortuner. Por la parte de atrás vamos a cambiar los faros por una versión en LED y se le va a poner un faldón posterior, que es el juego obviamente del parachoque delantero tipo Luxury. Así que nada, tenemos aquí la camioneta, vamos a realizarle unas tomas para que vean exactamente cómo nos llegó al taller. Luego de eso comenzamos con la transformación. Listo, como pueden ver en cuestión de minutos la Fortuner está totalmente desarmada. Le hemos sacado el parachoque, le hemos sacado los faros, por la parte de atrás le hemos sacado los faros posteriores también. Vamos a comenzar instalando los faros delanteros. Podemos mostrar acá la diferencia. Este es el faro que viene en las Fortuner del año 2016 hasta la 2020, 21 incluso. Es un faro súper normal, un faro loja, no tiene una lupa nada más. Y les mostramos el que vamos a instalar. Este es un faro full LED. Toda la línea acá prende en DLR blanco y en direccional y es un faro de cuatro lupas. Así que vamos a comenzar con esto y seguimos con el parachoque y todo lo demás. Gracias por ver el video. Bueno gente, ya hemos avanzado bastante, bastante en la Fortuner. Como pueden ver, todos los pilares ya están forrados en el material PPF, se ve bastante bien. Se le han puesto las cubiertas, eso sí, en pintura, en pintura gloss. Porque es un poco difícil forrar las partes de las esquinas con este material. El techo está totalmente forrado. El polarizado ya está instalado en todas las lunas. Y los faros posteriores y delanteros ya están totalmente listos. Bueno, ahora solo estamos armando ya el parachoque delantero, el body kit posterior para comenzar a instalarlo. Y bueno, con eso terminamos la transformación de esta Fortuner 2020 al modelo 2021 Luxury. Bueno gente, terminamos. Terminamos la Fortuner y ya está completamente lista. De verdad que el cambio es totalmente diferente. Aquí pueden ver cómo quedó. De verdad que es totalmente diferente a cómo llegó. Se le ha puesto el parachoque tipo Lexus que queda bastante bien. Los faros full LED de cuatro lupas. El detalle negro gloss de aquí hacia arriba. El detalle de la cubierta, los faros posteriores. De verdad que es totalmente otro carro. Así que vamos a hacerle unas últimas tomas pro para que vean a detalle cómo quedó esa transformación. ¡Suscríbete al canal! Bueno gente, no se olviden que tenemos Facebook, tenemos Instagram, donde estamos subiendo contenido constante de absolutamente todas las transformaciones y equipamientos que realizamos aquí en el taller. Sin más que decirle, muchas gracias por ver este video hasta aquí y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!